hola buenos días buenos días doctora ya estás listo samuel sí doctora hicimos una prueba con este martín y al parecer todo bien todo bien ok ya tenemos un número de importante de personas conectados para no hacerlos esperar bueno hola buenos días a todos vamos a escuchar y ver la presentación de samuel martínez arriola él es estudiante de maestría del sexto cuatrimestre su asesor es el doctor iván garduño verde bueno samuel puedes empezar por favor muchas gracias doctora buenos días a todos mi tema de tesis se dice es la fabricación a baja temperatura de estructuras metal eléctricos semiconductor basadas en óxido de estaño tipo p y su estudio para implementarse en transistores de película delgada mi nombre es samuel martínez y mi asesor es el doctor salvador iván ok el contenido de esta presentación consta de los objetivos la introducción el desarrollo experimental dentro del desarrollo experimental está el depósito de las películas de óxido de estaño y tratamiento térmico la secuencia tecnológica para la fabricación de estructuras mds la otra parte son los resultados análisis caracterización de las películas de monóxido de estaño caracterización eléctrica de las estructuras mds conclusiones y el trabajo a futuro bueno para empezar con con la presentación voy a comenzar con los objetivos y está el objetivo general el cual el objetivo general de este trabajo consiste en la fabricación de estructuras metal y eléctrico semiconductor con óxido de estaño tipo p como capa activa mediante procesos tecnológicos a baja temperatura menores o iguales a 200 grados centígrados y cuyas características eléctricas permitan tanto su implementación en transistores de película delgada como el desarrollo continuo de tecnología basada en óxidos metálicos semiconductores el objetivo uno es la obtención de capas de monóxido de estaño mediante la técnica de depósito por pulverización catódica reactiva de corriente directa o también llamada sputren reactivo y el tratamiento térmico a baja temperatura posterior al depósito de las capas el objetivo dos es el desarrollo de un proceso tecnológico o una secuencia tecnológica para fabricar las estructuras a baja temperatura utilizando un óxido de estaño tipo p como semiconductor y un material de alta constante eléctrica como aislante de compuerta respectivamente comenzando con la introducción recientemente los óxidos metálicos semiconductores o ohms han mostrado un alto potencial para la aplicación de transistores de película delgada y bueno dado esto estos ofrecen ventajas como una baja temperatura de fabricación y movilidades por efecto de campo mayores que las del silicio amorfo hidrogenados y materiales orgánicos que son que ofrece mayores a 10 centímetros cuadrados volts a la menos uno segundo a la menos uno una cierta transparencia el poder ser usados en sus tratos flexibles y transparentes y bueno con esta tecnología se ha podido ser usado en principalmente en las televisiones y bueno también los han usado en en biosensores y celdas solares y bueno y hay muchas aplicaciones bueno para la obtención de la tecnología bipolar basada en estos óxidos metálicos aún se requiere un trabajo mayor entonces el trabajo de investigación enfocado los materiales materiales de conductividad tipo p para alcanzar el mismo grado de desarrollo y desempeño que se ha logrado hasta el momento con la tecnología tipo n entonces lo que se tiene que hacer para mejorar la tecnología tipo p es mejorar sus características eléctricas como incrementar la movilidad de huecos las relaciones de corrientes de encendido y apagado reducir las temperaturas en los procesos de fabricación y establecer el voltaje umbral en valores negativos y cercanos a cero ok bueno voy a empezar con el material que se estudia y es el monóxido de estaño el cual cuenta con un ancho de banda prohibido óptico de 2.7 electron volts este semiconductor tiene un uso potencial en tfts basados en óxidos metálicos semiconductores tipo p y aplicaciones en sustratos flexibles y transparentes bueno en los óxidos metálicos semiconductores el origen de la conducta activo tipo n es atribuida principalmente a las vacancias de oxígeno pero por otra parte para este material la conductividad tipo p se debe a las vacancias de estaño y el oxígeno intersticial bueno la conductividad de estas películas depende del proceso de fabricación el uso de la técnica de depósito de sputen o pulverización católica reactivo ha demostrado que las películas que las películas depositadas son de naturaleza de naturaleza morfa y con la aplicación de un simple recocido al depósito podría convertirlas en estructuras cristalinas eso quiere decir que el tratamiento térmico en las películas produce una mezcla de fases donde está entre ellas el estaño el monóxido de estaño el dióxido de estaño y bueno muchos autores han manejado y han hecho las pruebas de que el monóxido de estaño si tiene una mayor presencia es el que presenta la conductividad tipo p y del otro lado si éste presenta una mayor presencia del dióxido de estaño presenta una conductividad tipo n y bueno entre otras cosas se ha también demostrado que los principales parámetros del sputtering que influyen en este proceso es también son la presión parcial de oxígeno este los procesos con temperaturas mayores de 200 grados pueden ser incompatibles con los procesos de fabricación tipo n y con el uso de algunos sustratos y bueno aquí muestro algunos sustratos que abajo de temperaturas de 200 grados pues no no son compatibles pero bueno si hay otros sustratos que tienen esta capacidad pero bueno son más caros y pues este digamos que son más difíciles de obtener bueno las limitaciones reportadas para los tfts fabricados con óxido de estaño tipo p como capa activa son que la mayor movilidad por efecto de campo de eco reportada es de 6.4 la relación de la relación de corriente de encendido y apagado está por debajo de los 10 a las 5 las pendientes subnubrales alrededor de un volt década y la mayoría de estos trabajos reportan voltajes de umbral positivos voy a empezar con el desarrollo tecnológico para el depósito de las películas de óxido de estaño se empezó con la limpieza de los sustratos lo cual se muestra aquí se usaron 6 sustratos de vidrio y 6 de silicio para cada una de las diferentes presiones parciales de oxígeno usadas para los depósitos y bueno en la tabla que está aquí a la derecha muestra las las condiciones de depósito para nuestros para el spúter en reactivo el cual se encuentra en el centro de nanosciencias y bueno este las presiones parciales que se usaron fueron de 7 9 y el 10 por ciento la presión de depósito se mantuvo constante de 3 mililitros la potencia de ese de 30 watts y bueno se usó un target de estaño de 3 pulgadas y bueno aquí se muestra el equipo utilizado ok posteriormente a esto es al depósito de las películas se realizó un proceso de tratamiento térmico para esto se usó una parrilla para realizar tratamientos térmicos desde 160 grados hasta 200 con pasos de 10 grados y bueno este proceso de tratamiento térmico fue llevado a cabo en un ambiente de aire y fue por medio de una parrilla durante una hora ok como siguiente es la secuencia tecnológica para la estructura mds bueno y está el diseño y la litografía el diseño de layout fue diseñado con el programa clean wind y bueno se muestra del lado derecho y para la litografía de los patrones se usó una foto resina positiva de la serie micropósito y de ese 18 y bueno para hacer todo este trabajo de litografía se usó un generador de patrones el cual consta de el cual contiene un diodo de láser de uve y bueno es de la marca heidelberg y para después de hacer el proceso de litografías se usó un revelado con cada h al 1 por ciento durante 15 segundos ok como dieléctrico de alta acá tenemos el óxido de japnia y el y como metal de compuerta tenemos el molibdeno los dos metales fueron depositados por spúter y por magnetron de rf y bueno esta técnica nos ofrece una uniformidad en el depósito y la repetitividad de las películas este como dieléctrico se usó el óxido de jarnio es un dieléctrico de alta acá y bueno su constante dieléctrica puede estar entre 8 a 25 según el método de depósito empleado y bueno por otra parte tenemos el molibdeno que lo usamos como metal de contacto tanto de fondo como de tope que este metal pues no reacciona con agua o con oxígeno a temperatura ambiente bueno voy a empezar con el proceso para la definición de la compuerta de fondo tenemos un sustrato de vidrio que está en color azul se depositó una capa de molibdeno sobre el sustrato esta capa fue de aproximadamente 150 nanómetros se depositó la capa de fotorresina para posteriormente realizar el proceso de fotolitografía ya con los patrones y el layout después de eso se realizó el revelado y el ataque químico y bueno y tenemos aquí nuestro contacto inferior de nuestra estructura mds y bueno aquí tenemos imágenes de cómo queda la cómo queda nuestro contacto este con un acercamiento más cercano y bueno este se ve en general no desde la parte del centro y bueno para la fabricación de la estructura se usó la topología bottom gate o comporto de fondo ok para la definición de nuestro semiconductor se usó una resina que se llama lorbe que es una resina que nos va a facilitar hacer un proceso de definición por medio de la técnica de lift off o desprendimiento y bueno esta resina para depositarla y obtener ciertos espesores va a depender de la cantidad de resina tiempo de tiempo y aceleración y bueno y esta se deposita por spin coating esta resina tiene una excelente adhesión con semiconductores y metales y bueno evita los sedimentos de la fotoresina y definición de materiales sin defectos este es un proceso simple de bicapa o sea nada más es lorbe y la fotoresina y si no un extra de exposición o revelado o ataque químico y bueno y es compatible con muchas fotoresinas en tallas pues está la que vamos la que usamos que es la s18 y bueno y otras más que es el pm hay otras muchas muchas más que se usan y bueno este aquí podemos ver una prueba de que se hizo con el orbe y para definir este patrón y bueno pues se ve claramente que tiene una buena definición y bueno no deja sedimentos y y bueno y si tiene efectividad bueno empezamos con la definición del área activa se deposita bueno ya después de tener nuestro metal de fondo se deposita el óxido de jarnio sobre el sustrato se deposita el orbe y después la fotoresina se realiza el proceso de fotolitografía para crear el hueco donde va a quedar nuestro semiconductor y bueno se deposita nuestro perdón se hace el proceso de revelado se deposita en nuestro semiconductor que es el óxido de estaño y bueno después de esto este se realiza el proceso de listo para la definición de nuestro semiconductor y bueno quedaría de esta forma y bueno del lado izquierdo se tiene una imagen del resultado final donde pues se puede ver que no se tiene algún sedimento y bueno pues fue efectivo donde este donde el óxido de estaño son los cuadros blancos que se pueden ver y bueno este voy a pasar con la siguiente parte para la siguiente parte es la definición de las vías para el contacto inferior y el depósito del material superior bueno para esto se tiene que hacer un ataque en seco por ríe para quitar el óxido de jarnio del del contacto inferior como se ve aquí y bueno aquí a la y aquí a la derecha tenemos la imagen de cómo cómo queda después de eso se deposita se deposita el molibdeno que será usado como nuestro contacto inferior y el superior después de eso se hace el depósito de fotoresina es su proceso de fotolectografía su revelado químico y el perdón su revelado y el ataque químico y bueno después de eso tenemos ya nuestra estructura de nuestra estructura metal y eléctrico semiconductor bueno aquí del lado derecho se ve en forma general cómo queda nuestra estructura y bueno se realizaron diferentes capacitores de diferentes tamaños desde 100, 150, 200, 250 hasta 300 micros por lado bueno pues voy a empezar con la siguiente parte que es la caracterización de las películas y resultados y bueno para esto aquí traigo una breve explicación de las técnicas de caracterización usadas y cuál fue el fin y bueno la difracción de rayos x fue para analizar la fase policristalina del óxido de estaño esto es antes y después de aplicar el tratamiento térmico la espectroscopía óptica para medir el porcentaje de transmitancia y así obtener el ancho de banda óptica la reflectividad por rayos x fue para obtener características como espesor y densidad de las películas y bueno también se usó la elipsometría para el índice de refracción y el coeficiente de extensión con el fin de obtener el espesor del óxido de estaño bueno con estas dos técnicas tratar de rectificar bien los espesores y tener una mayor seguridad la otra prueba fue la de cuatro puntas que esta nos ayudó para determinar la resistividad eléctrica de nuestras películas y también se realizó una un CMDS para conocer la composición química de las películas depositadas y tratadas térmicamente ok voy a explicar la parte de la difracción de rayos x y bueno se muestran los patrones depositados para las diferentes presiones parciales de oxígeno de 7, 9 y 10 en la imagen y bueno también tenemos nuestros este nuestros patrones ya establecidos del el monóxido de estaño tetragonal y del estaño metálico que se pueden ver aquí de color negro y morado y bueno este para las películas depositadas estas indican que existe un depósito de estaño cristalino aunque con un proceso incompleto de oxidación lo que quisiera decir que hay una incorporación de oxígeno pero no está enlazado con el estaño o con el monóxido de estaño amor bueno se denotan picos de difracción relacionadas al estaño metálico preferencialmente orientados con planos de 2, 2, 0, 0, 0 como se puede bueno que aquí los marque y tan pronto incrementamos la temperatura pues empezamos a ver un cambio donde va apareciendo nuevas fases del monóxido de estaño y bueno estas muestran ciertos picos de intensidad para el monóxido de estaño tetragonal y bueno para el caso del 7% existe aún un predominio de la fase de estaño metálico a pesar del cambio de temperatura pero cuando vemos nuestro caso del 9% los picos corresponden a un estaño a un monóxido de estaño tetragonal y y están detectados con una orientación preferencial de 1, 1, 1, 1, 1, 0 perdón los patrones de rayos X muestran con el mayor pico de intensidad de una fase dominante de monóxido de estaño como podemos ver y bueno esta fase dominante la podemos ver con mayor intensidad obtenida para las películas depositadas al 9% y tratadas a 200 grados centígrados bueno por otro lado para el 10% de presión parcial de oxígeno en cuanto a la temperatura es incrementada cuando se llega a los 170 grados los picos corresponden a un estaño con una orientación preferencial en el plano 1, 1, 0, 1, 0, 1 perdón pero conforme aumenta la temperatura la orientación cambia hacia el plano 2, 0, 0 y bueno en estas películas se ve que el cambio empieza después de los en los 170 grados y bueno se denota que con esta que en esta presión parcial se necesita una mayor cantidad de temperatura para ver el cambio de fases y bueno para todas las películas en general después de aplicar el tratamiento térmico se observa la aparición de nuevas fases bueno después de eso tenemos el porcentaje de transmitancia de las películas depositadas y bueno desde los 160 grados hasta los 200 grados y depositadas a los diferentes presiones parciales de oxígeno y bueno en el caso de las películas depositadas la transmitancia óptica no es presentada debido a que es muy pobre con una fase de estaño dominante ya que se producen películas con características reflejantes con un aspecto metálico y con el rango de emisión del espectro ultravioleta visible bueno al 7% de presión parcial de oxígeno se ve una mayor variación del porcentaje de transmitancia desde el 17% hasta el 33% y existe una presencia bueno donde se ha comprobado que existe una presencia del monóxido de estaño pero el estaño metálico está como una fase dominante para la condición del 9% podemos ver que la transmitancia óptica se mantiene constante de los 160 hasta los 190 grados pero cuando se es alcanzada la condición de los 200 grados que es esta de negro existe un incremento hasta el 38% de porcentaje de transmitancia en la región del espectro visible y bueno este comportamiento también está relacionado con los patrones de rayos X mostrados previamente donde la fase de monóxido de estaño predomina bueno finalmente para el 10% el porcentaje de transmitancia es constante pero al existir el predominio de la fase de estaño metálico en las orientaciones cristalográficas 2.00 y 1.00 las películas aún son muy reflectivas por lo que pues este porcentaje pues es muy pobre bueno y con todos los antecedentes que proceden estos resultados sugiere una baja concentración de oxígeno y una baja transmitancia en el rango visible y una intensa reflectividad del componente metálico bueno después de realizar esta prueba se calculó el ancho de banda el ancho de banda prohibido y bueno este lo presento en la siguiente tabla y fue obtenido gracias al método de TAUC y bueno fue extraído para las diferentes presiones parciales de oxígeno y para las diferentes temperaturas y bueno lo que podemos denotar es de que los valores varían entre 2.69 y 2.89 y bueno a razón del aumento de la presión parcial de oxígeno y la temperatura de tratamiento térmico estos valores son cercanos a los reportados con el ancho de banda para un óxido de estaño tetragonal donde muchas referencias dicen que es desde 2.5 hasta 3 electron volts y bueno el incremento del ancho de banda con el incremento de la temperatura está relacionado a la mezcla de las fases de monóxido de estaño y estaño y estos resultados presentan cierta relación con las características ya observadas en la difracción de rayos X y bueno para el caso particular de aquí del 10% a 160 grados como ya se ha visto y que el tratamiento térmico no tuvo algún efecto pues este es de .7 electron volts el ancho de banda lo cual es muy aproximado al estaño metálico y bueno la otra técnica es la elipsometría y bueno los parámetros ópticos presentados aquí que es el índice de refracción y el coeficiente de extinción son muy cercanos para el estaño metálico para las películas depositadas pero cuando las películas se les aplica un tratamiento térmico estos valores decresen hasta aproximarse a valores cercanos a los del monóxido de estaño y bueno con ayuda de estos parámetros y la mención de elipsometría podemos hacer una mención del espesor donde para el 7% tenemos de 66 nanómetros con un error de más menos 4 para el 9% 65 nanómetros con un error de más menos 5 y para el 10% 76 nanómetros con un error de más menos 4 ok la técnica de reflectividad de rayos X nos ayuda a confirmar los espesores que fueron obtenidos y que son muy cercanos por la técnica del elipsometría y bueno aquí se presentan los espesores que son muy cercanos y bueno este fue el espesor promedio obtenido y para todas las presiones parciales donde bueno podemos ver que si son muy aproximados a lo que hemos obtenido con el elipsometría y bueno este aparte de eso se también se tiene un cálculo de la densidad en las películas y bueno donde la densidad se encuentra en valores cercanos desde 6.15 hasta 6.35 gramos sobre centímetro al cubo y bueno donde los valores reportados del monóxido de estaño es de 6.45 gramos sobre centímetro y bueno este no hay un gran cambio perdón no hay un cambio significativo en la densidad entre las películas depositadas y las tratadas térmicamente posiblemente porque no hay un cambio sustancial en la composición química de las mismas la otra técnica fue la técnica de SEM y bueno del lado izquierdo tenemos las imágenes obtenidas por esta técnica y bueno en esta parte se observa una superficie más rugosa y se puede distinguir la estructura policristalina para la muestra al 10% de la presión parcial de oxígeno después del tratamiento térmico y debido a las dos orientaciones cristalográficas de la fase del estaño que tienen casi la misma intensidad y que predominan según lo visto con la técnica de rayos X bueno y también se presenta el porcentaje atómico del oxígeno y el estaño y bueno este porcentaje pues es muy cercano casi nada de diferencia y bueno lo que me comentaba comentaba aquí el técnico era de que era algo complejo medir estas películas porque el espesor de las películas era muy delgado y principalmente lo que se detectaba pues era el silicio y bueno eso dificultaba un poco bueno de aquí del lado derecho se realizó un mapeo de los elementos donde podemos ver aquí representados individualmente está el silicio de color amarillo está el estaño de color azul y el oxígeno de color rojo y bueno aquí se ve ya general la distribución en las películas delgadas y bueno se observa una distribución uniforme de ambos elementos del estaño y oxígeno en la película pero la presencia del oxígeno perdón del silicio se debe al sustrato que se usó para realizar las pruebas después de eso tenemos la prueba de resistividad que la cual fue llevada por la prueba de cuatro puntas y bueno se grafica la dependencia de la resistividad eléctrica con respecto a la temperatura de tratamiento térmico y bueno aquí denotamos las películas que son depositadas sin ningún tratamiento térmico las cuales fueron medidas y bueno se observa se observa un comportamiento donde en las películas después de ser depositadas la resistividad se reduce conforme se va incrementando la presión parcial de oxígeno lo cual le indicaría una mayor presencia de la fase de estaño y bueno en segundo lugar cuando cambiamos cuando aplicamos el tratamiento térmico podemos denotar que hay una clara reducción de la resistividad y lo cual sugiere que al momento del depósito el oxígeno se está incorporando en la red atómica del estaño sin completar enlaces eso quiere decir que habría oxígeno intersticial por ello la resistividad de las películas aún es alta y bueno además que el tratamiento térmico a partir de los 160 grados que es mostrado aquí provee energía suficiente para que ese oxígeno se enlace con el estaño y forme el monóxido de estaño policristalino pero aún la conductividad de la de la capa está dominada por la fase del estaño metálico por lo que su resistividad se reduce con respecto a las que no están tratadas térmicamente bueno estos resultados pues concuerdan con lo observado en el cambio de los valores del índice de refracción y el coeficiente de extinción presentadas en la parte de la elipsometria y bueno finalmente vemos que después del tratamiento térmica la desde los 160 grados hasta los 200 grados se tiende se tiende a ver un incremento en cada una de las este de las presiones parciales y bueno este se tiende a ver un incremento de la resistividad con respecto al incremento de la temperatura y esto se debe en parte al aumento de la presencia del monóxido de estaño lo cual concuerda con las con las pruebas de rayos X y de transmitancia ok finalmente tenemos la caracterización eléctrica de la estructura metal dieléctrico semiconductor y bueno para esto se hicieron unas caracterizaciones preliminares y fueron realizadas las caracterizaciones de capacitancia de voltaje con el capacímetro Agilent y la corriente de voltaje con el sistema de medición KITLY bueno estas son las mediciones este preliminares de la estructura metal dieléctrico semiconductor y bueno de la parte de capacitancia de voltaje podemos ver una tendencia en la curva al pasar de una región de acumulación hacia el empobrecimiento y bueno los barrios de voltaje fueron de valores negativos hasta valores positivos y bueno estas mediciones realizadas mostraron una respuesta constante en todas nuestras muestras medidas del otro lado tenemos la gráfica de IB de las estructuras y bueno aquí se observa que alrededor de menos 1 volt podemos ver que la corriente a través del eléctrico aumenta de forma exponencial para los valores negativos de voltaje y bueno esto puede ser debido a que hay una baja calidad de la interfase entre el dieléctrico y el semiconductor y inherente al proceso de fabricación que fue propuesto y bueno este también se podría indicar con esto con este comportamiento que la presencia de diferentes mecanismos de conducción a través de la estructura MDS como el tipo de Pulfrenkel que este describe que donde el dieléctrico puede conducir un flujo de corrientes o sea puede existir fugas de corrientes dentro del dieléctrico bueno y bueno este pero aunado a todo esto pues se necesitan más mediciones y estudio y corrección al proceso de fabricación ok como conclusiones como conclusiones tenemos que las películas delgadas con una combinación de estaño y monóxido de estaño tetragonal fueron satisfactoriamente depositadas por la técnica de magneto en el reactivo de DC el análisis de los patrones de rayos X la transmitancia óptica y la resistencia eléctrica medida provee la evidencia de la composición de fase de transición desde un estaño metálico dominante hasta una fase predominante del monóxido de estaño la cual no está solamente inducida por el tratamiento térmico sino también por el control de la presión parcial de oxígeno durante el depósito después del tratamiento térmico las películas depositadas de monóxido de estaño morfo llegan a formar un policristal donde esta fase es predominante en las películas depositadas para una presión parcial de oxígeno del 9% y tratadas a 200 grados de temperatura nuestros anchos de banda prohibida están entre 2.6 y 2.8 donde el porcentaje del índice de refracción y coeficiente de ejercición que son nuestros parámetros ópticos de moléculas fueron obtenidos alrededor de 1.85 y 0.02 respectivamente los cuales son valores muy cercanos a los reportados para el monóxido de estaño se propone una secuencia tecnológica para fabricar las estructuras MDS que utilizan como materiales dieléctrico eléctrico de javnio y monóxido de estaño como material semiconductor se destaca la tendencia del comportamiento de un material tipo P en la gráfica CB mostrando el cambio de las regiones de una región de acumulación a una de empobrecimiento y bueno y los resultados obtenidos de ambas caracterizaciones indican que las películas de monóxido de estaño obtenidas presentan las propiedades para su uso como semiconductor tipo P en estructuras MDS bueno como trabajo a futuro se tiene lo de continuar con la caracterización eléctrica y el análisis de los resultados de las estructuras MDS ya que pues fue frenado debido a la pandemia que tenemos hoy en día también realizar un cambio en la topología de la estructura MDS con el objetivo de incrementar el efecto de tratamiento térmico sobre el óxido de estaño durante el proceso de fabricación y bueno también sería realizar otras pruebas de tratamiento térmico a la estructura MDS para mejorar sus características eléctricas como puede ser el cambio del ambiente el equipamiento o sea que no sea en parrilla que puede ser en horno en diferentes medios y bueno diferentes tipos de tratamiento por ejemplo puede ser con el ozono por V y bueno ya por último terminar de redactar la tesis y realizar todas las correcciones correspondientes a ella este es el trabajo presentado en el conferencia y agradeciendo al Simvestaf al Conacyt al Centro Enano y a ustedes por escucharme y bueno muchas gracias por su atención bien muchas gracias gracias Samuel gracias 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 gracias